Moni, ya me enteré que tu amiguito Dieguito es el nuevo jardinero, ¿eh? Sí, mi amor, sí, Martita lo ayudó porque estaba buscando trabajo en otras partes y no consiguió. A ver, Mónica, rehaga. ¿Por qué no me dices la verdad y ya aceptas que él es tu novio? ¿Qué no? Ay, claro que es tu novio. Además, no entiendo por qué no. Mira, él es guapísimo, además es súper buena gente y mira nada más lo nerviosa que te pones cada vez que hablamos de él. Emiliana, ya te dije que eso no es cierto y por favor, no andes repitiendo eso. Bueno, ¿y qué tendría de malo que ustedes fueran novios? A ver, Emiliana. Está bien, pero a mí no me engañas, Mónica. Yo sé que a ti te gusta y que tú a él le gustas. Ay, Dios. Yo lo sé, yo lo sé. Por favor, escúchame, yo te amo. El problema es Selena. Se puso complicada y ahora la tengo que convencer. ¿No será que te gusta tener dos mujeres para hablarles de amor y luego no comprometerte con ninguna al final? Me duele que dudes de lo que siento por ti. Yo sé que me deseas, Gerardo, pero el deseo y la pasión son pasajeros. Mónica, yo te amo. Te amo, mi amor. Mírame. ¿Acaso no te das cuenta? Entonces demuéstramelo. Vende inmediatamente, vinos a la red y vámonos lejos de aquí. No quiero vender, Gerardo. Lo estuve pensando y yo no tengo por qué renunciar. Ni a esta casa, ni a la empresa, ni a nada. Un momento. No se trata de renunciar. Se trata de empezar de nuevo. Yo no necesito empezar de nuevo. Aquí tengo todo lo que quiero y ningún vivo ni ningún muerto me van a hacer renunciar a lo que es mío. Elena, piénsalo. No se vende, Gerardo. Esta es mi última palabra. La casa, la empresa y tú son míos. Absolutamente míos. Mariana, por favor, comunícame con mi abogado y después con Jorge Larrea, ¿sí? Gracias. Me llegó un mail de Sidney. Hay una oportunidad de abrir una nueva arduta con Queensland. Ya hablé con Roger para que hiciera un estudio de mercado y me lo mande. Oye, también llamó Erika, tu agente de State Farm. Quiere hablar contigo acerca de cómo combinar la póliza de seguro de auto e inquilino. Ah, perfecto. La llamo al rato. ¿Algo más? No, por ahora no. Jorge, te noto raro. ¿Qué te pasa? No sé, no sé, Tomás. Creo que estoy cruzando el Ecuador. Siempre me he conformado con esta vida de soltero, sin familia. Pero no puedo evitar preguntarme qué pasaría si hubiera tomado otras decisiones. Si tuviera hijos, una esposa. Los hijos y las esposas son como el infierno celestial. Como dan lata. Pero qué bonitos son. ¿Y por qué te dio por filosofar de repente? ¿Acaso estabas pensando en casarte? Ahora que volví a encontrarme a Lorena Serrano, me regresaron muchos recuerdos. En nuestra época tuvimos una aventura breve, poco importante. Los dos queríamos cosas distintas de la vida. Ella quería ser libre y viajar por el mundo. ¿Y tú? Y yo... Yo quería a su hermana Mónica. Ella fue el gran amor de mi vida. No puedes arrepentirte de las decisiones que tomaste de joven. No tiene caso, Jorge. No, no, Tomás, que no es eso. Resulta que Lorena tiene una hija y pienso que puede ser mía. Ella me dice que no, que el padre es otro. Pero no estoy seguro que me haya dicho la verdad. Yo no sé de qué te ríes, Gabriel, si yo estoy bien preocupada. Ay, mi amor, es que me imagino así toda embarazadota con la panzota, mi amor. Ya, Gabriel, de verdad, ensériate. Dime, ¿qué vamos a hacer? Ay, mi amor, ¿por qué a ti no te gusta la idea de tener un chamaco? Pero así como estamos, no tenemos dinero, Gabriel, y yo estoy aquí encerrada sin poder salir. Así no, así me da miedo. Pero, ¿de qué, mi amor? Ay, Gabriel, tú no sabes todas las cosas que necesita un bebé. Necesita pañales, necesita ropa, necesita dinero para ir al médico, necesita medicina. Una cuna, juguetes, colores, muchos colores porque va a salir igual de pintor que muy papá. Pero este nos va a salir como Da Vinci o como Picasso. No un manero como yo, este va a ser especial. Si tú eres el mejor caricaturista del mundo, pero ya estás hablando como si iba a ser niño, ¿qué tal si es una niña como yo? Pues entonces va a salir tan inteligente y bella como la mamá. Mi amor, pero con tus rizos. ¿Te la imaginas? Con sus moñitos y sus rizitos. Y sus colores, porque también le vamos a comprar colores para que salga pintora como el papá. Gabriel, todo eso suena muy bonito, pero... Pero nada, pero nada. Es bonito, es lindo, es espectacular y es la mejor noticia que me han dado en toda mi vida. ¿Es en serio? Muy en serio. Ay, no. ¿Ves cómo ya me urgí hablar contigo? Ya me quitaste el miedo. Claro. Descubriendo el amor contigo. Contigo. Navegando en el mar desconto. Contigo el amor. Contigo. Como un juego empezó y ahora estoy descubriendo el amor contigo. Qué bueno que ya Diego consiguió trabajo. Ya estaba preocupadísimo pensando que se tenía que regresar a México. Y muy buena onda la de tu ex, dándole esa chamba. Sí, la mera verdad, mi Martita se portó muy bien, ¿no? Pero pues eso también fue plancomaña, ¿ah? Porque quiere estar cerca de la Mónica Adriana. Bueno, lo que pasa es que está enamorado y ahí sí no le podemos reprochar absolutamente nada. Aunque la cosa la tiene bastante difícil, parece ser que la muchachita se enferma. Sí, sí, ayer se marió, se cañó a la piscina y afortunadamente Diego la pudo salvar. Ay, eso es bendito. Pero pues, ¿y qué tiene? Si estaba re tesana. ¿No será que la Mónica está embarazada? A lo mejor estos dos andaban diciendo que no, pero sí, ya andaban jugando al doctor y la enfermera. Valeria, ¿estás bien? Sí, sí. Con permiso. Y Vale, Vale, pete. Yo y mi bocota. Si acaso tienes dudas, habla con la hija de Lorena y háganse un análisis de ADN. No veo cuál es el problema. Lo que me pone a pensar así es ¿qué pasa si resulta cierto? ¿Cómo irá a reaccionar a esa muchacha? ¿La tomará bien? ¿Mal? ¿Y cómo me va a cambiar la vida, Tomás? Sí, eso sí es cierto. Ahora, tampoco tendrías por qué dudar de Lorena. ¿Ella por qué te negaría que eres el padre de su hija? Ah, sí, tienes razón. Lisa, lo único que quiero es tener a alguien cerca de mí. Adelante, Federico. Los dejo solo para que hablen. El carro de Cuintana. ¿Me tiene algo? Sí, señor. Por favor. Siéntese. Gerardo, no puedes estarme citando aquí cada vez que quieras. ¿Entiende que alguien nos puede ver? Eso ya no importa. Por eso te pedí que vinieras. ¿Qué quieres decir? Decidí que voy a cambiar mi vida. Voy a vender la empresa, aunque Elena se ponga. de mí nadie se burla. Los dos se van a morir. Yo te saqué de la basura. Yo te hice a alguien y así me pagas, maldito. Elena, Dios mío, ¿qué haces? ¿Quién es él? Él es Diego, Diego, un amigo mío, pero por favor, tranquilízate, te baja la pistola. Claro, ya lo sabía. Ya sabía yo que ese jardinerito me era conocido. ¿Pero que se habrán creído que yo soy tonta? ¿Lograste convencer a Elena? Tenías razón. La empresa es mía. Mañana mismo la vendo y nos vamos de aquí. Ten. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida por ti. Por el futuro que tan valientemente elegiste hoy. ¿Qué? Discúlpame, me tengo que ir. No, no, se acaba de llegar, no me hagas esto. Perdón, pero es que es urgente, de verdad. Bueno, está bien, te llevo, vamos. No, 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 yo creo que lo mejor es que seamos discretos, pero muchas gracias es por tu valentía. ¡Ya no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo, ya! ¡Ya! ¡Ya muere! ¡Ya, siéntate! ¡Ya, siéntate! ¡Por favor! ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 señorita! ¡Ya muere! ¡Ya! ¡Cállate! Ya te voy a quitar el sufrimiento para que aprendas a meterte donde no debes. No me vayas a matar, por favor, no me vayas a matar, ya. Mira, mira. ¿Qué? ¡Hállate a mi jefe! ¡Hállate a mi jefe! Él te puede dar mucho dinero, por favor. No me mate. ¡Esta canción me gusta! Ya. Ahorita vamos a saber cuánto vales, hijo. Ya, ya. Dame el número. Yo mismo le voy a llamar. ¡El número! ¡Ya! Camila, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aquí. Pues, vine a ver la librería porque me dijeron que había quedado muy bonita, pero la verdad se quedaron cortos. Ah, pues, qué bueno, echar un vistazo y tomar lo que necesites, ¿de acuerdo? Gracias. Ah, Ricardo, necesito pedirte un favor. ¿Puedes encargarte del negocio? Sí. Tengo que salir a hacer unas compritas y entonces no voy a tardar mucho. No te preocupes, para nosotros nos ponemos a vender. Perfecto. Camila, qué gusto verte. Cuídate. Igualmente. Pues, queda muy bonita, ¿no? Sí. Rubén, te voy a enseñar a dar unos besos. ¿Me vas a enseñar? Compórtate. Pueden venir clientes y nos van a ver. Está bien, se van a dar cuenta de lo loquito que me traes. Además, los libros y el amor se llevan muy bien. ¿Y cuánto tiempo más hay que esperar para que eso cambie de color, mi amor? Ariel, por favor, no te desesperes, ¿sí? Que me pones más nerviosa. Mi amor, lo que pasa es que ya me hice la ilusión de ser papá. Yo también, yo también me emocioné, pero había que empezar por aquí, Gaviel, para saber si sí o si no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué dices? No te quedes así. ¿Qué dices? Ustedes son los que tienen al pachuco. Ahí lo tienes. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué? ¿Trajiste la lana o qué? Vámonos, Pachuco. No, 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 no tan rápido. Esto no es suficiente. Eso fue lo que quedamos. Sí, pero pues ya me arrepentí. ¡No, no, no, no! Ya me acordé de dónde te conozco. Tú eres el amante de Mónica, ¿verdad? Pásame. Muchas gracias. Vine en cuanto purge. Te lo agradezco. Toma, siéntate. Gracias. Bueno, que esto es tan importante que me quería comentar, señor Larra. ¿Me puedes explicar qué relación tienes tú con Gerardo Fonsi? En esa piel lo que dejé pendiente en el amor tendré, será perfecta nuestra sociedad. Al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en mí. y tú en mí serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí y yo en ti para poder sentir lo que no puedo ver morir morir en mí y tú en mí para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel en mí en mí en mí y en mí y en mí y en mí CC por Antarctica Films Argentina